¿Alguna vez te has preguntado si existen reglas o principios para los sistemas de inteligencia artificial? Aquí te lo explico. Mi nombre es Daniela Ramírez y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. La Organización de las Naciones Unidas reconoce a la inteligencia artificial como una herramienta que tiene la capacidad de hacer frente a algunos de los mayores desafíos actuales, acelerando de esta manera el progreso de los objetivos de desarrollo sostenible que nos llevan a lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Los avances tecnológicos rápidamente implican inevitables distintos riesgos y retos. Es importante entonces conozcamos más sobre este tipo de tecnología. Por eso te queremos compartir los seis principios de inteligencia artificial responsable. Uno, los sistemas de inteligencia artificial deben tratar a todas las personas de la misma forma. Dos, deben funcionar de forma confiable y segura. Tres, tienen que ser seguros y respetar la privacidad. Cuatro, deben capacitar a todo el mundo e involucrar a las personas. Cinco, deben ser comprensibles. Seis, y siempre las personas deben ser responsables de los sistemas de inteligencia artificial. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir juntos transformando el futuro de la educación.